En cuanto a lo personal, fue una experiencia única. Puedo hacer un balance totalmente positivo. En mi caso fue la mejor experiencia que he vivido durante esta estadía acá en la universidad. Realmente lo disfruté un montón y creo que a nivel grupal todos compartimos más o menos lo mismo, así que estamos muy felices de todo lo que vivimos. ¿Cómo organizaron las actividades allá? Bueno, en nuestro caso nosotros nos tocó estar con una familia durante los cinco días y a la mañana temprano nos levantábamos muy temprano y hacíamos algunos quehaceres en el lugar. Por ejemplo, ellos hacían tambo, tenían seis vacas en ordeña, así que ayudábamos en eso, aprendimos un montón junto a ellos. Así que, bueno, fue eso por un lado. Y después salíamos al campo a trabajar con los productores con los que nos había tocado hacer los análisis en cuestión. Así que, y a la tardecita ya regresábamos a la casa donde estábamos viviendo, que nos recibieron con mucho amor, fue algo impresionante. Y ya terminamos su día con ellos. ¿En qué zona de misiones era? Nosotros estábamos en la zona de Polvorines, en Pozo Azul. Estuvimos haciendo los análisis en todo lo que es esa zona. Y hoy continúa la actividad ya con el procesamiento de las muestras. ¿Cómo sigue? Exactamente, una vez que obtuvimos ya la sangre y los sueros posteriores, traemos todas las muestras a lo que es la universidad para realizar el análisis correspondiente, en este caso BPA, para detectar lo que es la enfermedad de brucelosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!